MAPA Un mapa para observar con diferentes variables cuáles son los municipios más despoblados de España. Es la nueva herramienta que ha creado la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa para advertir de la situación demográfica actual. El mapa, el objeto fundamental, es zonificar aquellos territorios dentro del conjunto de España que tienen mayores problemas demográficos. Hemos utilizado como tres dimensiones la distribución de población con densidades y con la evolución de la población a lo largo del tiempo. Hemos utilizado también la dimensión de la estructura demográfica, la edad, si la población está más o menos envejecida y si hay generación de niños, si han nacido niños en los últimos cinco años. Y luego, por último, hemos incorporado un concepto que nos parecía importante, que es el entorno físico. Tanto altitudes de la capital del municipio como pendientes medias que, de alguna manera, condicionan el propio poblamiento. Con todos estos matices, los resultados son preocupantes para tres provincias en concreto. Cuenca, Soria y Teruel, donde el 81% de sus municipios están en situación grave o muy grave. Las tres provincias, que de alguna manera es de donde surge la iniciativa de Soria, Cuenca y Teruel, sí que se nota que tienen una situación muy complicada. En el caso de Teruel, por ejemplo, tenemos incluso comarcas enteras que están en situación grave o muy grave, como Sierra de Albarracino o Maestrasgo. Las pendientes son muy complejas, las altitudes son bastante elevadas y, sobre todo, la situación demográfica y la funcionalidad del propio territorio, pues es más compleja. Entonces, bueno, un poco esos son los resultados y que sí que queríamos afinar en ese concepto de despoblación y de desventaja demográfica un poco que se viera plasmado en el mapa. Plasmarlo para arreglarlo. Ese es, en definitiva, el objetivo del estudio. El mapa es una herramienta. Lo que busca es que, como todas las herramientas, ser aplicadas y tienen que ser aplicadas por las administraciones. El mapa lo que permite es diferenciar aquellos territorios que de verdad sufren desventajas demográficas graves y permanentes de los que no, o de los que lo sufren pero en menor medida. Si somos capaces de aplicarlo, si las administraciones son capaces de aplicarlo, eso permitirá que los beneficiarios de políticas de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación sean efectivamente aquellos territorios que más lo necesitan. Las políticas no deberían ser café para todos. Entonces, esto puede ayudar a precisar y, además, te da una situación actual, si tú incorporas inversión a un espacio, puedes comprobar cómo está dentro de diez años. Hay que tener en cuenta que un fenómeno de muchísimo tiempo, como es la despoblación o las desventajas demográficas, no lo vas a solucionar en legislaturas de 4 a 4, pero en diez años sí que se debería poder hacer una valoración entre lo que había y lo que habrá. Unos datos preocupantes que se quedan reflejados a la espera de acciones acordes a la gravedad de la despoblación.